Nuestros antepasados fueron todos navegantes y gracias a eso nosotros también salimos navegantes igual que ellos y el mar es lo que nos dan la comida. El principal alimento de la isla es el pescado. Vivimos prácticamente del mar. Nosotros no vamos a sacar pescado sin alimentar, sino que uno va con el sistema de usar piedras, tirar carnadas para que coman los pescados y alguno pica el anzuelo. En todas sus preparaciones naturales, preparaciones significa a las piedras, caliente, crudo. Con el desarrollo de la isla, muchos turistas, la pesca llega y va directo ahora a los restaurantes. Fusionar un poco la comida local con preparaciones ya más culinarias. El misterio de Rapa Nui también está en el mar y su cultura única en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!